Según informó la Administración Municipal de Cultura y Turismo de Beijing, casi 3 millones de personas visitaron las 151 principales atracciones turísticas de la ciudad en el periodo comprendido entre el sábado 31 de diciembre y el lunes 2 de enero, alcanzando el 86,4% del total registrado en el mismo periodo de 2019. Las atracciones turísticas reportaron unos ingresos totales de alrededor de 248 millones de yuanes, lo que representa un incremento del 44,5% con respecto a 2019. La oferta cultural también aumentó con respecto a los años anteriores. Los 75 teatros de la ciudad ofrecieron 303 espectáculos comerciales durante las vacaciones, casi la misma cantidad que en 2019. Las expectativas por una fuerte recuperación del turismo han ido en aumento desde que China optimizó sus medidas de gestión de la pandemia en diciembre de 2022, reduciendo las pruebas obligatorias y eliminando la mayoría de las restricciones a los viajes.